Cada día llegas más tarde. No estés tú tan bien como papá, metiéndote en lo que no te importa para ella. Sí me importa porque soy tu esposa. Pues pronto dejarás de serlo. Quiero que me des el divorcio. Es una broma pesada, ¿verdad? No es broma, te hablo muy en serio. Quiero el divorcio. Mírame, Fernando. ¿Sabes que me casé contigo por el hijo que ibas a tener? Ese hijo ya no existe. Quiero divorciarme, Soraya. Pues estás perdiendo tu tiempo, Luis Hernando. El divorcio. ¡No te lo pienso! ¿Por qué quieres seguir casada conmigo? Si ya te dije que no te quiero, que no me gustes. Eso no me importa. Yo te voy a dejar libre para que te exhibas con Brenda o con Mariana del Barrio. Si quiero hacerlo, no necesito que me des ninguna libertad. Te casaste conmigo y casado estarás mientras a mí se me dé la gana. Piénsalo, Soraya. Lo mejor es que aceptes las cosas. ¡Dame el divorcio! ¡Nunca! ¡Nunca! Vivirás a todo a mí el tiempo que yo quiero. Te lo juro. Bien. Si nos divorciamos, la peor parte de todo esto la vas a llevar tú. Oye. Mamá, vas a tener que regañar a Soraya. Todavía a estas alturas no pierde la oportunidad de ofender a María. Claro, le tiene envidia. ¿Envidia yo? ¿A María la del Barrio? Siempre se la has tenido. Desagradecido. Lo único que hice fue defenderte. ¿Y quién te mandó? Yo no te pedí que me defendieras. No lo necesito. Tía, qué mal hice al casarme con Luis Fernando. En venirme a vivir aquí, nunca pensé que me ofenderían así. Por Dios, Soraya. ¿Te lo dije? La peor parte de todo esto la vas a llevar tú. Soraya, Soraya, hija, espera. No, espera, déjame. Espera. ¿Viste lo que hiciste, Cenicienta? Yo también me voy. Con permiso. ¡Déjala! No te metas y no te rebajes tanto. ¿No ves que nunca le vas a interesar? ¿Acaso tú sí? Yo sí. Quédate. ¿Por qué me echas la culpa de lo que pasó con Soraya? Porque la tuviste, dije la verdad. Soraya siempre te envidió cuando no eras nada. Ahora te envidia mucho más. Híjole, ya hasta intrigante eres, ¿no? Me gusta jugar con los sentimientos humanos. Me gusta ponerlos al descubierto. Solo que... estoy confuso con los tuyos. Mejor cuídate de ti mismo. Si es que puedes. Y sabes qué, no quiero seguir oyéndote. Espera. María, llevas aquí bastante tiempo. ¿Y cómo has cambiado? Mucho. Muchísimo. Echmalió no pudo hacer su estatua. Pero la estatua está aquí, viva. Y eso es lo que vale. Quedan, baby. Echmalió no pudo hacer su estatua. Addie. Ay, me parece que siempre la fuente de el corazón para… No como a ti te 25 mlx… Pero... Y eso es todo, mamá. Más ora, stimulate, Y eso es lo que hacemos. Gracias.